Y también tenemos el calcio de leche, este calcio está combinado con los mejores, magnesio, potasio, cobre, fósforo, hierro, zinc y por supuesto vitamina D para que se fije en esos minerales. Este calcio es muy, muy bueno, es una cápsula al día como mantenimiento, puede ser dos, en casos de osteoporosis o descalcificación, se puede tomar combinado con el platinum, monocard platinum y con canutric, en casos de más fuerte osteoporosis. Aparte este producto ayuda a relajar el sistema nervioso, ayuda mucho en los hipertensos, mejora la presión arterial de una forma natural, tiene varios beneficios en la menopausia, es muy importante en la andropausia.